Obviamente hay muchísimos jugadores de mucha calidad que pueden representar la camiseta número 10, porque como todo el mundo sabe, yo no usaba la camiseta número 10, usaba en la selección la número 17. Pero ahora cuento esta anécdota porque la persona que me dio la camiseta número 10 en esos tiempos fue Pablo Bengochea. Fue el profe que me dio a asumir el cargo en la número 10 porque él era el número 10 y yo era muy fanático de él, porque obviamente siempre había los partidos de la selección y siempre jugaban Uruguay-Perú y para mí era un ídolo, cómo le pegaba la pelota, los tiros libres, más siempre nos poníamos a practicar. Y a él también le encantaba mi juego y él me decía, ahora quiero verte. No es muy difícil que nos guste tu juego, ¿no? A todos nos gusta. Entonces él siempre me decía, bueno, ¿por qué no asumes la camiseta número 10? Me decía, recuerdo Pablo, yo le decía, no, porque estoy con la 17, me encuentro bien, es una camiseta que me ha dado mucha suerte, me dio mucho valor con esa camiseta. Y me decía, pero tú eres un jugador ahora nuevo, un jugador nuevo 10, no es el 10 de simplemente tener talento y esperar a la pelota, un buen pase de gol, sino el número 10 libre, que juega, que patea tiros libres, que se mueve por las bandas, que marca, ¿entiendes? Eso es lo que me decía el profe Bengochea. Entonces, desde que estuve con él asumí la camiseta número 10 y desde ahí ya no me la he sacado. Y no te la querés sacar tampoco. Entonces, en realidad, él fue la persona que me asignó la camiseta número 10 en la selección. Me parece bien. Muy pocas personas lo saben.